Antes de empezar con el vídeo me gustaría que os pasaseis por la página web de Goodbox. Pero, ¿qué es Goodbox? Pues bien, Goodbox es una página donde podéis suscribiros y a cambio de una suscripción recibiréis una caja con 5 productos geeks valorados en 50€. Productos relacionados con películas, series de televisión, videojuegos, cómics, mangas, etc. Siendo cada mes un tema completamente diferente. Además de que Goodbox está en asociación con 3D Juegos y Sensecine. En mi opinión los productos son muy buenos, por lo tanto creo que Goodbox vale mucho la pena. Así que, ¡pásate! Videojuegos de dinosaurios ¿Quién de nosotros no ama jugar a videojuegos de dinosaurios? Nos han otorgado grandes horas de diversión y entretenimiento a muchísimos de nosotros por muchos años. Algunos mucho más que otros, pero siempre nos han entretenido. Y en este vídeo he decidido realizar un recopilatorio de todos los videojuegos de dinosaurios que se han lanzado en las diferentes plataformas de Playstation. Es decir, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 y Playstation 4. Ya que siempre he preferido jugar en una Playstation que en una Xbox, por ejemplo. Esto es simplemente mi opinión y tú puedes tener una opinión completamente distinta a la mía. Pero bueno, en este vídeo no vamos a hablar de qué consola es mejor que la otra. Sino que vamos a hablar de los diferentes juegos de dinosaurios que se han lanzado a través de los años en las diferentes consolas de Playstation. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo. Para empezar este vídeo tenemos que remontarnos a 1995. Fecha en la que han lanzado uno de los videojuegos más violentos, más sangrientos de dinosaurios de toda la historia. Siendo este Primal Rage. Un videojuego de luchas muy similar a Mortal Kombat. Pero siendo protagonizado por dinosaurios y otros monstruos gigantes. En el videojuego teníamos un elenco de 7 criaturas gigantes. Entre las que encontramos a Sauron, a Diablo, a Talon o Armadon. Siendo estos últimos prácticamente los más parecidos a dinosaurios. Ya que Sauron y Diablo eran unos T-Rex, Talon era un Velociraptor y Armadon era una criatura muy parecida a un dinosaurio ceratópsido. Este videojuego provocó cierta polémica en su momento. Por ser sumamente violento y gore. Al igual que Mortal Kombat en aquella época. Las animaciones de las 7 criaturas fueron realizadas mediante el método de stop motion. Y este título recibió críticas sumamente positivas por sus apartados técnicos. Como gráficos, jugabilidad, combos, etc. Y me gustaría resaltar los fatalities de este juego. Ya que eran sumamente crueles y violentos. Y todo un espectáculo visual. Lamentablemente la secuela de Primal Rage fue cancelada. Y la verdad es que me gustaría ver un nuevo videojuego de Primal Rage en los tiempos modernos. Pienso que tiene mucho potencial para crear un excelente videojuego. En 1997 fue lanzado el videojuego basado en la segunda película de Parque Jurásico. De Lost World Jurassic Park. Y podemos decir que el videojuego fue simplemente muy bueno en muchos apartados. Quizás la característica más llamativa de este título. Es que podíamos alternar el control entre dinosaurios y humanos. Ya que podíamos controlar dinosaurios como el Comsonnatus, el Velociraptor y hasta el mismísimo Tyrannosaurus Rex. Y también podíamos controlar humanos como un cazador y el personaje de Sarah Hardin. Además de que teníamos el cameo de varios personajes de la película como el Dr. Ian Malcolm. Y personalmente me gustaría resaltar el diseño de los niveles, el diseño de los personajes y el diseño de los dinosaurios. Los cuales pienso que gozan con un gran detalle y están muy bien conseguidos. Además de que gráficamente para la época estaba bastante bien. Quizás el único aspecto negativo es que la dificultad es bastante elevada. Elevada hasta un punto ridículo. Así como que la jugabilidad muchas veces es muy incómoda y bastante tosca. Pero creo que el aspecto más notable de este videojuego es su espectacular banda sonora. Compuesta por Michael Giacchino. ¿Quién compondría muchos años después la banda sonora de Jurassic World y Jurassic World Fallen Kingdom? Para mí uno de los mejores videojuegos de todo Jurassic Park. Y que si eres fan de la saga tienes que jugarlo sí o sí. En 1999 llegaría exclusivo de la primera Playstation, Warpath Jurassic Park. Siendo un videojuego nuevamente de luchas, de dinosaurios muy similar a Prima Rage. Pero ambientado en el universo y en las películas de Parque Jurásico. Cabe señalar que teníamos un elenco de personajes mucho mayor al de Prima Rage. Ya que teníamos una gran variedad de especies de dinosaurios. Entre las que encontramos al Velociraptor, al T-Rex, al Estiracosaurus, al Estekimolo, al Albertosaurus, al Giganotosaurus, al Albertosaurus y muchos más. Un aspecto muy positivo de este videojuego es que los diseños de los dinosaurios son muy fieles a los vistos en las películas. Además de que los escenarios en su mayoría están sacados directamente de las dos primeras películas de Jurassic Park de Steven Spielberg. Sin embargo en apartados técnicos no era muy brillante que se diga. Ya que gráficamente no era nada del otro mundo para la época. Y la jugabilidad muchas veces era muy tosca. Además de que teníamos un número muy limitado de combos. Y estos no eran tan espectaculares como los vistos en Prima Rage. Así que este fue un intento fallido de un videojuego de Jurassic Park de peleas de dinosaurios. Aunque a mi personalmente es un juego que me gusta muchísimo. Y que si eres fan de la franquicia te lo recomiendo encarecidamente. Dino Crisis Hablando de otro juego de dinosaurios de 1999 llegamos a uno de los videojuegos de dinosaurios más queridos y más amados de todos los tiempos. Dino Crisis Este videojuego fue desarrollado por Capcom y dirigido por Shinjimikami. El mismo director del famoso videojuego Resident Evil. Y se nota. Ya que Dino Crisis repite la misma fórmula que Resident Evil pero con dinosaurios. Ya que en apartados gráficos y en jugabilidad son muy similares. Y el primer Dino Crisis puede ser considerado perfectamente como el videojuego más terrorífico de dinosaurios de todos los tiempos. Ya que este título pertenecía al género del horror. Al igual que lo hacía Resident Evil. Además de que era un videojuego bastante gore y con unas muertes muy sangrientas. Y este videojuego se ha recordado por su interesante historia. Una protagonista simplemente memorable como es en el caso de Regina. Y unos complicados puzles. Convirtiendo a este juego como uno de los mejores dinosaurios de todos los tiempos. Y que si eres fan de estas criaturas prehistóricas. No se que haces viendo este video en vez de jugar a Dino Crisis. Un año después en el año 2000 nos llegaría la secuela de Dino Crisis. Llamada Dino Crisis 2. Esta secuela multiplicó por 2 todo lo que hizo grande a la primera entrega. Ya que teníamos un mayor número de dinosaurios. Entre los que encontrábamos al Giganotosaurus. Al Triceratops. Al Obiraptor. Al Alosaurus. Y muchos más. Así como criaturas marinas como el Mosasaurus o incluso el Plesiosaurus. Y teníamos una mayor variedad de escenarios. Como junglas, zonas volcánicas, laboratorios e incluso instalaciones inundadas completamente por agua. Quizás lo más llamativo de este videojuego es que podíamos controlar. Aparte del personaje de Regina. Al personaje de Dillon. El cual era un personaje completamente nuevo. Y que fue introducido en este título. Quizás el único aspecto negativo de esta secuela. Es que perdió el suspense y el terror de la pasada entrega. Lo cual puede gustar a unos y puede desagradar a otros. Ya que esta segunda entrega se convirtió en un videojuego de acción. Y básicamente un arcade donde teníamos que matar a todo lo que se movía. Para conseguir puntos y con estos puntos comprar nuevas armas. Y con estas nuevas armas matar nuevamente a todo lo que se mueve. Pero aún así, Dino Crisis 2 es tan bueno como su predecesor. En el año 2000 se lanzó el primer videojuego de dinosaurios para la Playstation 2. Y este videojuego no era más ni menos que Disney Dinosaurio. El videojuego oficial basado en la película de Disney de ese mismo año. Y este título obviamente seguía el mismo argumento de la película. Aunque tomándose muchas libertades. Un aspecto muy llamativo de este videojuego. Es que podíamos controlar a tres personajes distintos. Los cuales eran Aladar, Zini y Flea. Esta última era el Teranodon que llevó el huevo de Aladar. A la isla donde se encontraban los lémures en la película. Cabe resaltar que en este videojuego aparecían muchos más dinosaurios. De los que veíamos en la película. Como el Albertosaurus, el Dryptosaurus e inclusive el Spinosaurus. Y personalmente me gustaría resaltar la banda sonora de este juego. Ya que creo que estaba bastante bien. Y los escenarios estaban muy bien conseguidos. Y eran muy fieles a los vistos en la película de Disney. Pero lamentablemente este juego gráficamente era muy pobre incluso para la época. Y la jugabilidad muchas veces era muy tosca y muy incómoda. Podemos decir que era otro videojuego mediocre basado en una película. En 2002 nos llegaría Turok Evolution. Videojuego que funcionaría como precuela de la famosa saga del cazador de dinosaurios iniciada en la Nintendo 64. Lamentablemente este título mató a la franquicia tal y como la conocíamos. Ya que el juego fue promocionado como una verdadera obra maestra en apartados técnicos para la época. Pero nada estaba más lejos de la realidad. Ya que gráficamente era bastante simple. La jugabilidad no estaba pulida. Y la inteligencia artificial era simplemente patética. Pero aún así el videojuego tenía una buena variedad de enemigos. Y una buena variedad de criaturas prehistóricas. Además de todo un arsenal muy complejo de armas. Escenarios muy variados y muy bien detallados. Y una banda sonora simplemente brutal. Además de que teníamos algunas misiones en las que podíamos montar a lomos de un terrenodón gigante. Las cuales eran simplemente un espectáculo visual. Pero aún así estas virtudes no lograron salvar al videojuego de un fracaso en ventas inmediato. En 2003 no se llegaría Dino Stalker. O como se le conoció en Japón. Gun Survivor 3 Dino Crisis. Sí, así es. Esta es la verdadera tercera entrega de Dino Crisis. Y no ese Dino Crisis 3 que se lanzó para la primera Xbox. Este videojuego supuso un cambio muy radical respecto a las dos anteriores entregas. Ya que se trataba de un título arcade de disparos en primera persona. De este videojuego me gustaría resaltar la gran variedad de armas. Y a pesar de que son todas muy convencionales. Teníamos una muy buena variedad. A su vez también teníamos una buena variedad de especies de dinosaurios. Entre las que encontramos al Velociraptor. Al Opiraptor. Al Treceratops. Al Carnotaurus. Al T-Rex. Y muchos más. Además de que teníamos varias misiones donde podíamos disparar desde el cielo mientras caíamos con un paracaídas. Y disparar desde vehículos terrestres y acuáticos en pleno movimiento. Y teníamos una gran variedad de escenarios. Pasando por junglas, desiertos, ciudades derroídas, zonas acuáticas e inclusive un volcán. Otro aspecto positivo son los bosses del videojuego. Ya que teníamos a los Carnotaurus, al T-Rex y a Trinity. El cual era el líder de los Velociraptores. Y lo único malo que le puedo ver a este juego. O por lo menos lo más negativo. Es que su duración es bastante corta. Pero si quieres saber que pasó después de Dino Crisis 2. Te recomiendo encarecidamente que juegues a este videojuego. En 2003 nos llegaría también el que hasta la fecha es en mi opinión. El mejor videojuego de Jurassic Park. Y también el mejor videojuego de dinosaurios de todos los tiempos. Jurassic Park Operation Genesis. El cual como sabemos todos perfectamente. Es un videojuego donde tenemos como objetivo. Crear nuestro propio parque jurásico. Y que este sea todo un éxito. Y contaremos con 25 especies diferentes de dinosaurios. Muchas de ellas pertenecientes a la trilogía original de Jurassic Park. Y también tendremos disponibles instalaciones, recintos, atracciones y mucho más. Para crear nuestro propio Jurassic Park. Además de que gráficamente para la época está muy bien. El diseño de los dinosaurios es sumamente fiel a los vistos en las películas. La inteligencia artificial de los dinosaurios está muy bien conseguida. Y la banda sonora es simplemente brutal. Ya que incluye varios de los temas que podemos escuchar en la saga de películas. Y también podemos tener a nuestra disposición tanto la isla nublar como la isla sorna. Sin duda en mi opinión el mejor videojuego de Jurassic Park. Y el que mejor consigue el espíritu de las películas originales. Si tuviera que recomendarte algún videojuego de dinosaurios o de Jurassic Park. Te recomiendo que primero juegues a este ya que verdaderamente es una maldita obra maestra. En 2005 se estrenaría en cines el famoso remake de King Kong por parte de Peter Jackson. Y con él nos vendría el videojuego oficial basado en la película. El cual es considerado por muchos. Yo incluyéndome uno de los mejores videojuegos de la historia. Basados en película alguna. Y es que muchas veces he llegado a preferir el videojuego por encima de la película. Y es que gráficamente para el 2005 es espectacular. La jugabilidad es muy cómoda y muy buena. Y los escenarios de verdad que son una maldita obra maestra y una locura. Además de que en este videojuego exploramos más la isla calavera. Y tenemos una mayor diversidad de especies. Ya que muchas de las criaturas que aparecen en este videojuego no aparecen en la película de Peter Jackson. También contamos con diversos compañeros. Y estos compañeros son personajes directamente sacados de la película. Como Andarrow, Carl Denham y Hayes. Y quizás la característica más llamativa de este título. Es que podemos controlar tanto a Jack como el propio King Kong. Y cuando manejamos a Kong, de verdad que las peleas y los enfrentamientos son todo una locura y todo un espectáculo visual. Además de que la banda sonora de este videojuego es ¡PUF! Es espectacular. Una banda sonora de 10 de 10. En mi opinión King Kong es el segundo mejor videojuego de dinosaurios de todos los tiempos. Únicamente por debajo de Operation Genesis. Pero bueno gente, esta ha sido la primera parte de todos los videojuegos de dinosaurios de Playstation. Ya que hemos comentado absolutamente todos los videojuegos de dinosaurios. Tanto de la primera Playstation como de la Playstation 2. Por lo tanto en el siguiente video, la parte 2. Comentaremos todos los videojuegos de dinosaurios de la Playstation 3 y la Playstation 4. Así que bueno, espero que os haya gustado el video y no olvidéis dejar vuestros comentarios. Y tampoco olvidéis suscribiros y dejar vuestro pulgar arriba a este video. Ya que eso me ayudaría bastante a crecer y así seríamos más personas en esta pequeña comunidad de Youtube. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!